Bueno chicos, empezamos con la grabación, pequeño entreno de darse una vuelta a disfrutar, aunque este primer tramo no es de mucho disfrutar porque es una subida un poco fuerte, pero bueno, enseguida llegamos arriba y ya nos iremos a la montaña. Venga, os voy a enseñar la subida. Bueno, aquí tenemos la poderosa, baja un coche y esta subida primero tiene un tramo allí, pero bueno, la he ido haciendo por otro rodeo, por otra calle y esa es una subida que aquí no se aprecia, pero debe ser del 14 o algo así, 14, 15, 16, por ahí andaremos para entrar en calor, bueno, piñón que llevamos, el 2, el 2, que es un 40, el 1 es el 46, es ya que ya no hay más, ya no tenemos más, ya está, ahora cogemos para la montaña, aquí a la izquierda, el día tiene buena pinta, solo voy a estar dos horas, así que en dos horas poco me va a variar, no llevo, no llevo chaqueta, vamos con una térmica de correr en realidad, o de senderismo, como lo quieran ver, porque de correr, correr tampoco es, es de, bueno, una térmica de, cuando hace cierto frío, tampoco demasiado, y ya está, había muy bien para entrenos de más o menos unos 10 grados, más o menos, cuando tenéis unos 10 grados, unos 8 grados, por esa zona se va bastante bien, los 8 o 10 grados de temperatura, uy, hace más, pero como vamos en bici, claro, corriendo son 8 o 10, pero es que corriendo genera mucho calor, en bici, como te vas refrigerando por el aire que te va viniendo, pues en realidad se pasa mucho menos calor, bueno, como esto tiene cremallera, algunas malas, también es un poco la cremallera, pero es eso, que en bici tenemos que ir un poco, prepararse un poco para todo, hay momentos en subidas que vamos lentos, que pasaremos calor, y hay momentos que te embalas un poco para abajo, a lo mejor te pilla zona de sombra, que te, que tienes, tienes a tener frío, entonces llevamos un poco una cosa que vale un poco para todo, y ya está, aquí siempre tenemos el pestazo, abonan con estiércol, pero también muchas veces abonan con purines, es una de las maneras de eliminar los purines, sin que se note, entonces lo que se hace es que los purines de los cerdos, en vez de ir a una planta de tratamiento, son una costumbre de hace años, y lo harán en todas partes, no es que lo hagan donde yo estoy, que eso lo hacen en todas partes, pues se te mete un camión cisterna, dentro del campo un camión cisterna, con todos los purines, que en vez de ir a una planta donde valga dinero reciclarlo, pues se tira al campo, pasean y lo tiran al campo, en este caso es como estiércol, es como estiércol, pero el olor tiene purín, es decir que hay de las dos cosas, a lo mejor hace días, pero el olor persiste, y ya sabéis, no es lo mismo el olor de los purines, que el olor del estiércol, son diferentes, bueno, pues una de esas cosas que nunca son, como pinta la ley, como pinta la ley, que sería, no, purines no se pueden echar para abonar, no, anda que no, pues todo el mundo lo hace, así van, bueno, y luego eso, pues va a tus plantitas, tus plantitas que luego te comes, en este caso aquí se cultiva como alfalfa, avena, trigo, cosas así, no es una cosa directamente, normalmente será para el ganado, seguramente esto todo es para alimentar ganado, y digamos que no acaba contigo, no acaba directamente en tu boca, en tu estómago, si no te comes el ganado, una vez que te comes el ganado, sí que acaba en tu estómago, si tú comes carne, que se alimentó con pienso, con purines, pues con cereales abonados con purines, pues sí, pero bueno, representa que ya el cuerpo del pobre cerdo, o la vaca, el bicho que, que se haya comido ese cereal, pues ya lo ha, lo ha purificado, vamos a ver si vamos a pasar aquí, con otro terreno aquí, así, y ya está, vamos para arriba, hola, bueno, ahora vamos a la antenita de la telefónica, para que no lo sepa, 2G, que yo sepa, 2G, ya no funciona, es decir, si tienes un móvil como yo, de los viejecitos, de aquellos de competir, de carreras, de no ser que tenga 3G, 4G, no funciona la cobertura, ya la han eliminado el 2G, es decir que, para ir a una carrera te tienes que llevar el móvil tocho, o uno pequeñito moderno, que tenga 3G, 4G, ya me entendéis, la gente mayor, pues aquí vienen a veces, se sientan ahí, están tranquilos, nadie les contamina, toma un rayo del sol, y ahí están muy bien, los abuelos, es una costumbre un poco que ya empieza a ver, o sea, que no sé si el fin de semana van a poder, porque, porque tienen, nos están preparando el confinamiento, y no sé si, vamos a ver, creo que sí, creo que lo que hacen es cerrar todo, eso lo iremos confirmando, estamos a jueves, creo que van a cerrar todos los centros comerciales, la zona que no es alimentación, todo lo que es el ocio, restauración, en fin, todo lo que sea que la gente pase el rato, en pocas palabras, y no sea comer, dormir, o cagar, es una palabra, bueno, ya me entendéis, todo lo que no sea escuelas, que el fin de semana van a estar cerradas, lógicamente, trabajo, o alimentarse, alimentarse no en plan ocio, no en un restaurante, sino comprar comida, estará cerrado, parece, a partir del sábado, creo yo, estamos a jueves, nos iremos informando, a ver qué pasa, bueno, bueno, tenemos un stock aquí, tenemos nuestro stock, que bueno, a la velocidad que vamos, la visibilidad es absoluta, y ya está, vamos hacia la zona de siempre, Castel de Montbuy, y eso, 15 kilómetros de ida, 15 de vuelta aproximadamente, y ya está, el día de darse una vuelta, darse un paseo con la bici, de disfrutar un rato, y ya está, este es el tracito que tengo de asfalto, pero ahora ya prácticamente, depende, depende luego arriba donde coja, si cojo con regasol, o cojo otras subidas que hay por la montaña, y ya está, venga, despedimos conexión, y luego seguimos, mira, tenemos aquí la mantis, esta estaba el otro día, digo, estaba el otro día aquí, digo, vamos a ver, yo no te discuto que aquí estén bien para cazar, pero te van a cazar a ti un coche, te va a cazar a ti un coche, tía, no te das cuenta, de que te va a cazar un coche a ti, pequeña, tira para allá, venga, tira para allá, te va a pisar un coche, yo te veo bien, yo la veo, porque voy con la bici, la visibilidad es muy buena, pero con un coche, ya está, ahí, quédate ahí escondida, y es eso, que los coches, no distingue, el coche pasa y ya está, y está justo donde pasa la rueda, o sea que, bueno, seguimos, venga, despedimos conexión, hasta otro rato ahora, vamos con el setup, queda super guay, setup, ¿qué significa el setup? Setup, eh, trail, setup, BTT, setup, ¿qué setup ni qué coño? Setup es, viene a ser como instalación, eh, o un poco plataforma, instalación, ¿no?, un poco, eh, sistema, ¿no?, ¿qué llevamos, no para, bueno, pues no llevo nada especial, yo lo que llevo es mi luz que delante parpadea para cuando salen la gente, las intersecciones que hace así, y como el que oye llover, no te ven, no te ven, no te ven, y tira, y salen en el cruce, pues esta luz blanca parpadea es para eso, para los cruces, nuestros GPS, cuando tengamos el listing, lo mismo, para ahorrarme peso me llevo el listing y ya está, que ahora podría llevarme el mío también, y grabar el bici, lo que pasa es que, aunque estos son 140 gramos, el Polar este V650, eh, son 140 gramos, pero es verdad que luce más, vas viendo lo que llevas, si tuvieras que hacer un camino o algo, ver un camino, pues tiene mapa, te metes a la parte de mapa y ves los caminos que tienes a la derecha y izquierda, pues puedes ver un poco, eh, qué hay alrededor tuyo, ¿no?, ya está, luz trasera, que parpadea, más otra luz trasera que parpadea también, que llevamos, luces todas las que podamos, un poquito de agua, un poquito de isotónica, aquí no afinamos tanto porque en la bici no se nota tanto, tan radical el peso como cuando tienes que elevarte en cada zancano, ¿no?, es un poco, te permite jugar un poco más con el peso, ya está nuestra bombita de siempre, aquí viene enganchada con la goma para que en cualquier bache no se nos caiga, no la perdamos, ya está, hay mucho más, y aquí llevamos, pues, las herramientas rápidas y luego llevamos el, lo que es, va medio vacía, ves que se dobla, va medio vacía, ahí llevamos el, ¿cómo se llama?, tronche cadena, bueno, llevamos algún eslabón rápido, en fin, alguna cosa de, bueno, alguna cosita de reparar, eso, cadena, eh, ¿qué más?, unos alicates, unas bridas, en fin, las cuatro cosas típicas, eh, aquí llevamos, ya no lo abro, pero aquí llevamos un buf, aquí dentro llevamos un buf, el móvil encima, va muy bien porque por mucho bache que tú pilles el móvil no te lo cargas, a veces he pensado en ponerle uno de estos de aquí de, de, de manillar, ¿vale?, lo que es un soporte, pero va a ser muy seco el golpe y no sé hasta qué punto de una bajada muy drástica puedes partir algo, te puedes cargar el móvil, ¿sabes?, por ser un impacto muy serio, en cambio aquí como tenemos esto, esto amortigua bastante, ¿vale?, entonces tienes que ser muy, muy sádico, hola, ¿qué tal?, tienes que ser muy bestia para, para que realmente el móvil tenga un impacto tan seco y te lo cargues, aquí por mucho que bajes rápido, que yo tampoco bajo rápido, eh, lo bueno es que además es impermeable y es táctil, así que es fabuloso porque tú puedes arrancar tu móvil y tocar aquí táctil, entrar en el WhatsApp, en fin, lo que tú necesites, a ver, ahí, donde, ahí, y lo apagas y lo enciendes por aquí, traspasa el teclado y ya digo, está, tío, fabuloso, y ya está nuestro silbato, silbato, nuestro guardabarros porque al final siempre tiene barro en algún momento, nuestras dos ruedas de 26, super 26 pulgadas, 26 pulgadas, esta es un poco más pequeña, esta es una 2.0, va bastante bien, eh, porque al ser un poco más pequeña, fijaros el espacio que hay aquí, ¿vale?, es una 2.0, eh, sube un poco menos, ¿vale?, entonces de cara a lo que es a tener algo más de desarrollo va mejor, de cara a pasarlo para el chevapio, pero de cara a tener algo más de desarrollo va mejor, entonces yo tengo un 46, pero si le pongo esa rueda, por lo mejor es como un 47, ¿entendéis?, y hasta ahí delante llevamos una 2.1, que ya es un poquito más grande, un poquito más alta, y ya si os fijáis, veis el espacio que hay entre el paso de rueda, aquí con la amortiguación es mucho más pequeño que aquí, ¿veis?, aquí un poco más de espacio, ¿ves?, porque esto es una 2.0, una 2.0, aparte de ser más estrecha, es más baja, ¿vale?, aunque sean 26, no tiene nada que ver, eso lo miráis y es así, yo digo, una 2.0 es más pequeña, una 2.1 más grande, una 2.2 más grande, todas son más anchas, pero más altas también, es como si te acercas a una 27, pulgadas, ya está, bueno, pues no hay mucho más que decir, las gafas por dentro, porque si no me podría sacar el casco, tendría que sacarme cada vez las gafas, cada vez que saco el casco, y porque si me caigo, lo que quiero es que las gafas siga agarrada al cuerpo, entonces, cuando yo me caigo, que siga puesta, no que salte, yo no quiero que salte, yo quiero que se quede, ¿vale?, y ya está, vamos, así ya luego nuestra comidita la llevamos aquí, porque no traemos mayot, cuando no traemos mayot, cuando llevo mayot, pues lo llevo en el mayot, pero como mi mayot es de manga corta, tengo de manga larga, pero es muy viejo, ya estaba el culo de esos completos, que es como un buzo, eso entero, ah, no, 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 que no, que me lío, que me lío, no, no, bueno, pues nada, el caso, eso, que en vez de ir con manguitos y torre, bueno, pongo este, ya vale para tu hijo, y ya está, llevamos nuestra comidita aquí, hago un orejol, trocito de pan bimbo, que en realidad para esta salida no hace falta, para esto podría ir sin nada, pero como nunca sabes si a veces te va a animar, o te va a ir un poco más lejos o algo, pues, y ya está, llevamos nuestra privica aquí, para bloquear que no baje esto más, te lo tengo que retocar, porque cuando metes, cuando bajas fuerte, como esto es un cuadro de carbono, el problema que hay con los cuadros de carbono es que no los puedes apretar, más de 5 N, ¿vale? Entonces no puedes apretarlo a tope, como un cuadro de aluminio, ¿vale? Pues puedes rajar el carbono, puedes rajar aquí el propio carbono al apretar mucho con la brida esta, lo que cierra, que no se me da la cabeza, y entonces, pues para no cargártelo, lo que hace es que se le coloca alguna brida de tope, para que le cueste un poquito más bajar, entonces, aunque a veces si pillas viajes fuertes, baja un poco fuerte, se mete un poco la tija para adentro, pero en general aguanta mucho más, ¿vale? Entonces es lo que yo uso para bloquear un poco la tija, aparte de que cuando tú la tienes que modificar o algo, no tienes que problema, porque tú la bajas hasta la brida y se acabó, ¿no entiendes? Si tú lo llevas bien, que la aflojas para regular, a lo mejor esto es una tija suspensión, pues a lo mejor quieres regular la tija suspensión y luego, ¿qué hace? ¿A qué altura estaba? ¿A qué altura estaba? ¿A qué altura? No lo sabes, ¿no? No lo sabes exacto, entonces tú le tienes una brida o una marca o algo y sabes que ¡pum! Tengo que ponerla ahí, que es donde pedaleo fino. Ya está, vamos a, porque si ahora nos metemos por ahí por una bajada, y ya voy a grabar poco, porque si no, no me da tiempo de hacer nada. Así que hay que aprovechar para beber cuando no tienes baches, ¿entendéis? No, si vas a beber un poco, la primera vez que bebo me parece, pues si vas a beber un poco isotónica, hazlo cuando no hay baches, no hagas en la bajada. Entonces por eso prevemos un poco y decimos, ah, habría estado un trozo que no voy a poder soltar las manos. Pues aprovecho y bebo. Isotónica, ¿cuánto? 350. Hemos traído 350 de isotónica. Un poquillo de calor, mucho, eso no sabes, hasta que no estás ya metido en el día, no sabes cómo te va a acabar el día, porque a veces empieza bien, luego se nubla. Hasta que no estás ya metido en la bici lleva un poco, no te das cuenta realmente si cómo va a hacer calor o va a hacer frío. Bueno, vamos hacia aquí. Gracias. 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 Y ahí está. Estoy lleno de regreillos de esos que te vancito a botar Por eso vamos siempre en el aire O sea, siempre que bajamos Nunca vamos sentados No sé si la gente lo sabe Pero gente que a lo mejor no hace bici nunca Todas estas bajadas se hacen de pie Se hacen de pie Culo un poco hacia atrás Y centrado con el sillín Es decir Tú vas, para que no hagamos unidad Lo vas de pie, pero tirado para atrás Y con las manos y con las piernas Con los muslos, con la parte interior del muslo Coges el sillín un poco Un poquito, ¿vale? En la parte de la punta lo coges un poquito Para mantenerte estable Y la bici guiada, ¿vale? Es decir, no vas como una de motocross Sino que vas tirado un poquito hacia atrás De esa manera No vas sentado en el sillín Pasas todos los baches bien No le exiges a la bici esos botes y ese impacto Tú vas amortiguando Todo el movimiento Lo vas suavizando Como si, como suavizando el movimiento Los baches Y... Y de esa manera va todo perfecto Quiero decir que nadie piense que una bajada La bajas sentado No No se baja sentado, ¿vale? Sentado irías metiendo culazos ¿Vale? Si bajas un poco fuerte Irías metiendo culetazos Todo en la espalda y todo No, no, no Se baja con el cuerpo levantado un poquito ¿Eh? El culo un poco levantado Y ya digo, simplemente Coges, haces pinza Con las piernas Haces pinza en el sillín Lo coges un poquito Pero tú vas un poco en el aire Y vas jugando Amortiguando lo que es oscilando Y es una manera de bajar mucho más estable Por mucho bache que pilles No vas a pegar un bote Y te vas a desequilibrar Lo absorbes con las piernas Es lo bueno Por eso puedes bajar un poco más rápido Si bajaras sentado sería peligroso Y te cargaría en la espalda Venga, os voy a grabar un poquito La ovejilla esta que hay aquí Que había antes Ovejitas Ya no sé si se murió el hombre O qué pasó Bueno, el caso es que ya no hay Antes tenía aquí ganado Siempre estaban por aquí pastando las ovejillas Y ya no hay ¿Vale? Y bueno Eso no va a ser bastante Bastante grande Masía O ¿qué le llaman? Tiene un nombre Ahora no me sabe el nombre Vale, un cartelito Allí en un sitio que lo indica Y explica un poco Cuatro cosas Pero Aquí seguramente Pues había como un anexo Que se cayó todo Bueno, voy a parar un momento Había una especie de anexo Aquí ya pusieron A veces un pecito policía Para que no se pasaba Porque este se teca encima ¿Vale? Y... Y... Y veis Es bastante grande esto La verdad es que no he entrado aquí Nunca he entrado Por ahí sí que he pasado Hay alguna heguera No está mal Y ahí veis como una especie de... De mini iglesia Es bastante grande Bastante grande Esto también Y por aquí podemos ir a un sendero Y por aquí podemos ir a un sendero Que te va a meter a una trialera Un poco técnica Que está bastante divertida Pero yo normalmente ya no... Sí, intento ir a por faena ¿Vale? Y... Y bueno, veis Por aquí un pasillo Y bueno No sé hasta qué punto Aquí había mucha gente trabajando Se supone que estaban aquí trabajando los campos Y ya está Aquí una subidita Dos o tres Un poco así seguidas Y ya está Esto mientras esté seco El problema Cuando se pone de barro Este tramo aguanta Y cuando llueve mucho El barro malo está un poco más para adelante Pero bueno Tenemos tiempo que No llueve tanto Para que se haga tanta acumulación de barro Se puede pasar bien Por aquí por donde vengo corriendo igual Exactamente igual Por aquí hago esta ruta también corriendo O sea, vengo cada día Cada día estoy aquí Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes O sea, domingo no nos van a hablar Y ya está En el campito Ahora vamos a ir regulando Ya Metemos el 2 Le damos el 34 O el 35 O el 36 O algo así Que es el 3 Metemos el 2 Y ahora meteremos el 1 Y lleguemos a este repunte fuerte Metemos el 1 Claro que se puede subir con el 2 Sí, pero para qué te quieres reventar No Ya metemos el 1 Y con el 1 subimos como Como un señor Con nuestro 46 Ya está Estamos arriba Ya está Podemos meter el 2 Y para adelante Bueno A veces nos encontramos Un 8,9% Aquí afloja Pero bueno Es que los GPS estos de bici Tardan un poquito más en hacer la media Que los de correr No sé por qué De correr es más rápido Dándote la entrenación Porcentaje Y los de bici Tardan un poquito más En En sacarte la media Y luego en quitarla Bueno pues De inclinación Pues dice Hostia Voy como si fueran las ruedas Pegadas al cemento ¿Por qué? Pues porque llevamos un 6 Aquí un 6 A lo tonto a lo tonto Y dices Parece que es plano Y es un 6 Porcentaje de inclinación Entonces claro Tú dices Voy mal Soy yo que voy fatal O es que se pega En la rueda Voy pinchado A veces lo mira Y dices Voy pinchado No Es que hay una inclinación Que no te la crees No te la crees Y entonces dices Voy como lento ¿No? Y es eso Ahora El castillo Lo tenemos arriba A ver si lo Mira os lo voy a enseñar A ver si lo veis Está allí Y recto ¿Ya lo veis? Ahí introducido lo que él Ahora vamos a subir esta Luego Un poco Como tendida Esta es un poco más fuerte Luego tendida Luego más fuerte Iremos dando Como un rodeo así Hacia la izquierda Pasaremos debajo del castillo Sin llegar al castillo Iremos por debajo Y luego subiremos Y quedaremos a la altura A justo de la plata Del parking del castillo Y allí tiraremos Hacia el circuito pro Un tramito De un kilómetro Y algo Y ya nos desviaremos A la izquierda Para volver Porque son rutas cortas Que no podemos meter En el circuito este pro Porque Se nos haría demasiado largo La sesión ¿Vale? No tenemos tiempo Así que Ahora son las Las dos menos diez Del mediodía Tengo que intentar Estar a las tres No nos podemos descuidar Ya he grabado demasiado Así que nada Vamos subiendo Poquito a poco La pendiente Conforme nos vayas pidiendo Pues iremos bajando piñones Y ya está Vamos con el tres Que un treinta y cuatro Un treinta y cinco Algo así Y ahora Pasaremos al dos Prácticamente ya Tenemos el dos Que es el cuarenta Y aquí más o menos Con el dos Podemos mantenernos Los chihuahuas chiquiticos Que siempre me saludan Son los pequeñajos Que siempre nos la dan aquí Hola Hola piqui Les han cambiado el La Es verdad que las que han cambiado La valla Ya no les Ya no pueden asomarse Tanto como antes Bueno Vamos por arriba Y ya está Objetivo de la sesión Treinta Treinta Setecientos Positivo Es lo que sale aquí Más o menos Ahora llevamos Trescientos cincuenta Positivos Nos quedan Otros Trescientos cincuenta Llevamos Once kilómetros Seiscientos metros Trescientos cincuenta Positivos Es aquí Suaviza un poco Pero es un poco Aquel engañado Pero bueno Ya es otra cosa Más light Y ahora metemos Otra vez el trego El cuatro Poco a poco Otra vez Que te matas un poco ese de ahí arriba Ahí sí que ponesse de pie Va a ser lo ideal Vamos Ponesse de pie Vamos con el tres Pero vamos Que decimos Vamos Pinchados No No Pinchados Que es un cinco por ciento Engañado Tú dices Si es plano No, no Es un cinco Es un cinco Pero acostumbrado a la otra pendiente Pues te parece Que es poco Que es plano Pero por eso dices Es que no ando Es que no subo Y es eso Bueno Esta es un diviseis Más o menos Por ahí está Que ahora vamos a coger Un diviseis Más o menos Aquí hay que forzar un poco más Se hace más dura Ahora metemos el dos Y cuando estamos llegando ya para arriba O metemos el uno sentados O dejamos el dos de pie Una de dos Ahora lo veremos Me pasa un híbrido Se nota porque le hacen ruido Lo cual es más peligroso Vamos con el dos El castillo Por ahí se iría también al castillo Hay que echar un poco de ganas Llegamos a los containers Verde famosos Que es la referencia siempre que cojo Y hoy supongo que iré mal de tiempo Una hora más o menos En llegar grabando Corriendo es una hora quince ¿Tú conté de horas? Cuando yo llego aquí Eso tarda una hora quince últimamente En un vice hemos tardado una hora Se tarda un poco menos pero Grabar y eso Cambia un poco Bueno Seguimos subiendo Lo que pasa es que parece que sea plano ¿Qué cojones? Dice Ah, ya está Marca un 8,6% De inclinación, ¿sabes? Dice No, ya es plano Sí Que sí Castillo Tenemos ahí encima Bueno, ahora metemos el 3 Bueno, ahora metemos el 3 Desuavizo un poquito El 7 El 7 Venga, el 3 Como referencia Que uso un poco Por debajo del 8%, 7% El 3 De inclinación Conforme pasa ese 7% El 2 Y ya el 1 Y ya el 1 a partir del 10-11% De inclinación El 1 Que si es tramo corto Se puede hacer en el 2 Pero si va a ser mucho rato No aguantas Aquí ahora cambio un poco hacia abajo O el 4 Vamos dándoles Conforme nos pidan Las piernas Venga, el 5 El 6 Quien queda para abajo Pues sin miedo El 7 Me da muy bien este cambio Me gusta mucho Si ya que se me rompa No, no voy a echar de menos Va muy rápido Vas con la mano No tienes que hacer nada Cambio muy rápido Y aquí ya no he cambiado Porque como había una pequeña Pancita aquí Digo No, no cambio Bueno, quedamos subiendo La puestadita Vamos en el 2 Chinochano Conservando piernas Para la fuerte que nos viene ahora después Entonces, ¿qué hago? Pues voy despacio Sin apretar corazón Corazón descansado Para ahora la que viene Vamos lo justito Sería más práctico ir un poco más fuerte y luego subirla andando ¿Entiendes? Pero como estoy entrenando? Pero como estoy entrenando me da igual Lo combino como me da la gana Aunque luego a lo mejor En realidad Sea menos eficiente ir despacio primero Para luego subir la cuesta Es mejor ir normal Luego la cuesta se va dando y se acabó Correría más en realidad Pero como la idea es subirla Montado Bueno, pues nada Conservamos ¿Eh? Conversaciones ¿Veis? Súper despacio En el 2 A ver, meteremos el 1 Y para arriba Y patina un poco Es el problema que tiene esta subida Sentaos, ¿eh? Aquí como te levantes Te resbalas Imposible Levantado de imposible Hay arenilla No se puede Venga Si la hacemos bien Procurando que no se nos vaya en la arenilla La rueda de adelante ¿Veis? La subimos sin problemas Hasta hace tiempo me costaba Pero al final ya van mejorando Y ahora subes correctamente ¿Veis? Subimos en el 1 Sin problemas Pero si no te puedes No te puedes levantar Porque entonces pierdes toda la atracción Te patinas la rueda atrás Y te quedas clavado en el sitio Y tienes que echar a pie al suelo Y hasta ahora viene un poco de toboganes Y ya llegamos a la zona del castillo Toboganes que es un poco engañoso Porque es un poco hacia arriba Y parece que sea plano Pero es hacia arriba En las partes planes En las partes como de bajada Dices bajada No No Engaña Hace como de toboganes Y dice Ah sí Pero es todo el rato hacia arriba Pero bueno Vamos haciendo y ya está Vamos con el 3 Y ahora ya meteremos el 2 Y ya está Ya enseguida ya Lo jodió Lo tenemos ya hecho Prácticamente Es lo bueno Una ruta cortita Pues una hora de ida Una hora de vuelta Un poco menos de vuelta Depende Y subidita Que Dice Ay no es pegue floja Que floja Mejor tiene un 13 Un 14 Venga vamos de nuevo Esta Va a meter el 2 Porque el 3 Ya se queda aquí muy corto Es apretón Aflojamos Apretón Para pasar la parte No se inquilaba Cuando la pasamos Aflojamos Para recuperar pulso Un poco A ver el 2 No el 3 Se me gusta el 4 El 3 Y ahora meteremos el 2 Para cargar lo menos posible Las piernas Que las piernas No las destrocemos Para mantener un mínimo de cadencia Si no nos quedamos Muy atrancados Y sufren las rodillas Sufren todo Y no hay necesidad Ni de lesionarse Ni al día siguiente Estar reventado Que no puedas correr Ya está Lo peor ya está Nos queda una subida De asfalto después Que ahí más o menos Se suelen llevar unos 480 positivos 500 Ahora llevamos 4 55 Positivos 13 kilómetros Y algo Esto ya es otra alegría Tiempo cambia mucho Porque Hace rato estaba Un calor Ah, no tengo calor Porque está subiendo Pero que enseguida Se va el sol Se nubla Y Como te pide un poco Que te embales Un poco para abajo Ya pasa frío Por eso va bien Llevar una manga Un poco Vale un poco Aquí ya hace fresco Se va a ir un poco frío Y no es que vaya rápido A 18 por hora Pero Ese poco de airecillo Ya te va Enfriando un poco Por eso al final Tienes que acertar bastante La bici es más complicada Bueno, es complicada Hasta cierto punto Pero Bueno, igual que correr Todo es complicado De acertar con la ropa Pero Pero la bici es muy variante Seguida En las bajadas Te hielas Pero bueno Lo bueno es eso Que Tramos de calor Calor No es tanto Como correr La subida Es bueno Si que dan calor Pero bueno No tanto como correr Castillo Tendremos ahí Ahí arriba Está en Castillo Y nosotros Venga La última subida Que nos llevará eso Cerca a los 500 positivos Luego bajaba Y circuito pro Y ya está De izquierda Y ya para casa Y ya hemos cumplido Día de paseíto Lo que suelo hacer Cuando salgo en bici ahora Con dos horas Dos horas dos Dos horas cuatro Por ahí Un día de un poco de disfrute Con recuperación activa Más activa De lo De lo que sería normal Pero bueno Aquí o te O te duermes Y te quedas sin cadencia O te espabilas un poco Mete un poco de cadencia Si no es que te mueres Aquí en el camino En medio de la subida Te quedas aquí Atrancado Vale Bueno Nos metemos aquí Esta subida Que me gusta hacerla Hacemos la subida Esta A ver lo que hay debajo Espero que No haga ningún tronquito Ni nada Que me interrumpa Vamos la subida Esta de la loma Que me hace ilusión Ahora bajamos Con cuidadico Nunca sabe Lo que va a tener Aquí abajo Esto siempre es sorpresa Ya sabe Lo que va a tener Ahí está Ya está Vale Entonces aquí empieza Circuito Pro Y ya está Ahora ir haciendo Sin arriesgar Suaves Me subo a la cremallera De la térmica Porque aquí ya esto Para abajo Ya no Prácticamente Y Ir haciendo suave Sin arriesgar Y ya está Quieres tomarse Las bajadas Con filosofía Tratando lo mejor Que sepamos Lo mejor Que sepamos Un poco también La experiencia De haber pasado ya Unas cuantas veces Y ya Más o menos Te conoces Por donde puedes Echar Aquí nos vamos A la izquierda Que es lo que suele ir Mejor Es a la izquierda Para luego meterse A la derecha Ahí Y ahora ya Nos dejamos caer Una piedra Que hay que esquivar Y ya está Aquí cogemos El peralte Que va un poco mejor Y ya está Y aquí viene Una zona un poco delicada Que hay mucha arena Mucha arenita esta Que resbala Mucho regueroncillo Y hay que ir con ojo No te puede dejar ir Porque El regueron Te saca Te saca De De hacer resbalarte Entonces Vamos a meter aquí Al lateral ¿Ves los reguerones Aquí abajo A la izquierda? Entonces nos metemos Al lateral Que es lo que al final Voy más práctico Me meto aquí al lateral Y por aquí voy bajando Con cuidado Y ya está Por si voy por en medio Tengo que ir saltándolo Hacia la derecha La graveira Hay que vigilar No va a venir un coche O algo No podemos Aunque queramos Veamos que podemos No podemos fiarnos Porque puedes encontrar Un todoterreno de frente Cualquier cosa No podemos arriesgar Y ya está Ahora a la izquierda Ahí iríamos Por aquí adelante Iríamos a Bueno En un puentecito Cursaríamos la carretera Calde Y ya veríamos Circuito Pro Ya el Ya el El de siempre El de ya metidos Este es el inicio Esta primera bajada Ahora nos vamos hacia Creo que se llama La Fonte de los Enamorados Creo que se llama La urbanización Que vamos a ir ahora Fuente de los Enamorados Y ya está Esto ya es Coser y Cantar Coser y Cantar Cuidado Está todo lleno de arenilla Esa que resbala Que como se te vaya La rueda de adelante Aquí no puedes embararte Como se te vaya La rueda de adelante Te caes Pero fijo Aquí no te escapas No es tierra Es arenilla No es tierra La rueda de adelante Te caes Caes Deja Mi Enamorada Y No es tierra Bueno, cada vez que hay que poner la cámara hay que disminuir la velocidad para poder oír el pitido. De que está en marcha. Es una cosa que, bueno, me ha comentado que es así. Solo que la tengo que parar, la tengo que poner en marcha, tengo que casi detenerme para que haya poco sonido, poco ruido y oír el tinurí que hace, va a decir un sonido, como que la pone en marcha y luego cuando la paras te vuelve a hacer un sonido un poco diferente. Si vas en marcha no lo oyes. No sabes si va grabando o no va grabando. Bueno, pues esta es la parte más divertida. Corriendo, hombre, es la parte que te desgasta un poquito más según cómo. Porque es la zona ya final que tienes que estar dándole cierta zancada para ir un poquito rápido y es la zona que se hace un poco más durilla de aguantar a cierta velocidad. Quieres sacar una media buena y tienes que ir dándole cierta zancada y es un poco hacia abajo, te permite ir un poco rápido, pero claro, te vas machacando articulaciones y eso. Y bueno, es lo que aquí es donde yo noto más cuando voy bien y cuando voy mal, cuando mi cuerpo, digamos, mis piernas han evolucionado y cuando todavía estoy fatal. No, no lo noto más en la velocidad, en este tramo de bajada veo si puedo ir más rápido o no. Digamos de manera natural, sin tener que apretarle. Y ahí es donde se ve la soltura de las piernas, los kilómetros al final, los kilómetros, cuanto más kilómetros llevas, más soltura y más te permite cuando llevas ya 20 y pico kilómetros, a lo mejor aquí llevas unos 20 kilómetros más o menos 24, 22 kilómetros por ahí llevas cuando estás por este tramo pues eso es donde ves un poco si tus piernas tus aquiles, el talón todo, si ves que te permite llevar, no sé un poco más rápido de 5 y ir un poquito más rápido de 5 el kilómetro o en cambio vas con las piernas un poco doloridas, todavía no tienes los kilómetros en el cuerpo metidos en las piernas y todavía te cuesta ir a 5 el kilómetro mantenidos toda la bajada, mejor ahí es donde se ve un poquito eso, los kilómetros al final de base que llevan metidos a lo largo del tiempo ya está, lo bueno de la bici es que puedo ir grabando perfectamente aquí con el cacharro en el casco, pues va fabulosa prácticamente se puede ir charlando bastante bien es lo que me gusta del sistema este de grabar aquí vamos haciendo a 23 por hora nos vamos dejando caer y ya está tampoco yo aquí he llegado a una conclusión cuando salgo en bici yo puedo sacar una media más rápida aquí se suele sacar una media de unos 15 por hora en la sesión pero yo puedo sacar la más rápida pero es a base de simplemente bajar más rápido entonces la conclusión es que tampoco me caliento la cabeza decir ah pues voy a bajar me voy a embalar en vez de ir a 22 ahora no 26 voy ahora en vez de ir a 26 pues voy a meterle a 30 por hora por aquí y me saldrá mejor sesión sí pero es falso en realidad no me ha salido mejor sesión simplemente pedalear un poquito en vez de casi no pedalear como voy ahora que casi no pedaleo solo en algún momento pues pues pedaleo un poquito para abajo te embalas arriesgas un poco más y ya está bueno en las piernas no van a ir mejor realmente o sea no van a ser mejores por sacar mejor media en donde está la clave es en el tramo de ida que es hacia arriba ahí sí que es donde hay que intentar hacer las cosas bien en la bajada ya digo que yo baje ahora así como vamos haciendo tranquilamente sin arriesgar o me embalé ahí a tope pues sí va a quedar mejor la sesión pero en realidad no tiene ningún mérito porque no está en las piernas el esfuerzo está simplemente en arriesgar un poquito más bajando por esa conclusión digo no voy a calentar la cabeza es mejorar la media que sale a unos 15 ¿verdad? ¿para qué la quiero sacar a 20 por hora? si va a ser todo todo ganado en la bajada no va a ser ganado en la subida así que así vamos ¿para qué te vas a arriesgar cada vez que vienes aquí dos o tres veces a la semana a meterte aquí fuerte y pegar una enganchada con una raíz o con una piedra y pegarte un viaje y comerte de boca sacar de bocas ¿para qué no? entonces pues bueno vamos haciendo a lo razonable y ya está va sola la bici no hay que acelerar solo solo pilotar solo pilotar y ya ya se embala a 33 a 33 33 por hora sin hacer nada y ahí controlando con freno aquí hay que vigilar puede venir algún coche hay que ir con cuidado aquí hay que saber trazar porque como no traces bien te comes un hoyo de estos de los lados y te la metes es muy claro ya por donde pasar cada vez al final ya de pasar un día y otro ya te sabes por donde has de meter la rueda que te conoces todas las piedras si, si en serio la gorda las conoce ya todas bueno ya solo nos queda una subidita un poco así larga fuerte luego otra cortita un par cortitas antes de llegar a casa y ya está venga la última triolerita para estamos a dos kilómetros de casa más o menos a dos la triolerita es divertida vamos haciendo para arriba para abajo aquí para otro piñón llevo el cuatro y quedamos el largo del dos ya estamos arriba bueno pues nada aquí dejamos ya la ruta estamos de nuevo en la antena dejamos aquí la ruta y hasta la próxima chicos espero que os haya entretenido aunque sea para hacer la siesta hasta luego un saludo so el al